El smog se produce en las grandes ciudades que tienen un tráfico abundante o grandes industrias con la conformación de una neblina de color amarillo pardusco. Esta neblina se debe a la presencia de algunos contaminantes del smog que producen este color característico. Durante los episodios de smog se producen niveles altos de ozono a nivel del suelo debido a una compleja serie de reacciones producidas por contaminantes químicos inducidos por la luz. Otros contaminantes que se producen durante episodios de smog es el dióxido de nitrógeno. Un ingrediente muy importante en un episodio es la luz solar, la cual hace que se aumente la concentración de radicales libres que participan en las reacciones de formación del smog. Los reactivos finales del smog son ozono, ácido nítrico y otros compuestos orgánicos oxidantes. Para que en una ciudad se produzca un episodio, deben cumplirse varios factores, como que las concentraciones de estos compuestos deben ser varias órdenes de magnitud superiores a los presentes en un aire limpio. En segundo lugar, el tiempo debe ser cálido y lucir mucho el sol. Como en días calurosos de verano, las masas de aire pueden atrapar a los contaminantes durante largos periodos de tiempo y cuando se encuentran con la luz solar, se forman los contaminantes del smog mediante unas reacciones químicas a partir de contaminantes primarios.